Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin arrepentimiento Oh, 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 oh Rambi Marco Y a veces te comeré, pero es que rico es ¿Cómo es? Hagámonos como tú quieras Donde quieras, nena Vamos a repasar las posiciones Y no, que tú veas este cubano como se pone Si lo distante lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones Y tú veas este cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Adiós en otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin el mismo pensamiento ¡Vamos! 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 Agárrenlo una y otra vez, por este momento yo también soy Agárrenlo otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárrenlo otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin arrepentimiento Ataca Sergio Quiero ver este jugador como se pone Yo también quiero amanecer contigo Cuando el término viento tengo que ir contigo Vamos tratando una y otra vez Por este momento yo también soñé